El sentido de la actividad era proponer a la gente un espacio para que pudiera expresarse, para poder decir, bueno, pues me gusta hacer la fotografía, esto es lo que yo puedo transmitir con la fotografía y unirlo a una parte muy importante que está surgiendo en Ecuador, que es el florecimiento de los guayacanes. Pues queríamos unir eso y traerlo aquí para la gente que no podía ir a disfrutar de los guayacanes. Nosotros quisimos que el concurso fuera muy abierto, aparte de la convocatoria, incluso la convocatoria era bastante abierta porque era cómo vives tú el florecimiento de los guayacanes. Entonces pedíamos que la gente hiciera las fotografías. Para dar todavía más apertura, permitimos dos formatos, un formato en digital y un formato en celular. ¿Quién no tiene un celular ahora para poder hacer, para tomar una fotografía? Y a partir de ahí lo que quisimos es hacer un filtro, un pequeño filtro, por eso teníamos un jurado, y después que fuera la propia gente, la propia comunidad universitaria quien votara por las mejores fotos. Yo creo que fue bastante grande, sí que había muchas fotos, el jurado tuvo que hacer un filtro y ahí se cayeron muchas fotos, pero sí que hubo una buena acogida. Lo único que nos condicionó fue que el florecimiento de los guayacanes este año fue un poco más tardío, tuvimos que ampliar el tiempo. Fui a conocer porque ya habíamos hablado del florecimiento de los guayacanes desde el año anterior, que recién se popularizó, entonces por eso nos fuimos a ver y allá tomamos fotos, pero ni siquiera tenía idea del concurso. Y cuando llegamos acá en una página de la U, ahí pasó eso del concurso, entonces dije, ¿por qué no subir la foto? Y la subimos y ya pues ganamos. Gracias.